Entonces, lo que hice, entre otras cosas, fue aquí, tenemos en esta ventana, ¿vale?, que se llama Properties, o sea, propiedades, como ya os expliqué en otras clases, aquí hay una pestañita que es la del material. Entonces, lo primero, cuando vosotros arranquéis vuestro Blender, aquí pondrá Blender Render, nosotros queremos que trabaje con cicles, pues le damos a cicles. Cuando eso ocurre, si esto tenía un material, como veis aquí, o aunque no lo tenga, nos pondrá Usar Nodos, le damos Usar Nodos, ¿vale? Si ya lo tenemos por defecto en cicles Render, no pasará nada, pero si no, le tendremos que dar. ¿Vale? La otra pestaña que ya os enseñé a usar, era aquí arriba, se puede hacer de varias formas, pero yo me he acostumbrado a, aquí arriba, le damos a Compositing. Y aquí es donde tenemos los nodos del material. Entonces, si hemos empezado con Blender Render, aquí, para poder usarlos, tendremos que poner Usar Nodos. Y luego tendremos que irnos aquí a esta primera pestañita, que es la del material. Si no, nos perderemos y no sabremos hacer nada de lo que yo os expliqué. ¿Vale? Y cuando quiera mostrar, aquí, como veis, tenemos la vista 3D, los nodos, y aquí para los UVs. Por tanto, es una combinación de ventanas bastante buena para poder trabajar. Y aquí lo que se suele hacer es poner esto en el modo Rendered, para ver cómo va cambiando con los nodos, cómo va cambiando nuestro modelo. ¿Vale? Cuando queramos trabajar o modelar con el objeto, nos vamos otra vez a Default. ¿Vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora... Bueno, voy a explicar brevemente lo que hicimos. No me voy a extender, porque si no, doy otra vez otra clase. Entonces, bueno. Una de las cosas que hicimos fue explicar lo que eran las texturas procedurales. Entonces, para acceder a los nodos, lo dije, pero muchos de vosotros no os acordaréis, hay tres maneras. Una, desde aquí abajo el menú, que es Add, y aquí está todo el menú de nodos. ¿Vale? Los que más nos interesan están en Shader y en Texture, normalmente. ¿Vale? Hay algunos en Input y algunos más que veremos, pero sobre todo Shader y Texture. Entonces, en Shader me va a interesar el Mix Shader, que va a mezclar dos nodos. ¿Vale? Entonces, simplemente, ya lo expliqué en otra clase, el Mix lo ponemos aquí. Y aquí abajo vamos a ponerle lo que se llama un Glossy. Glossy es reflejo y Diffuse es color. Entonces, color y reflejo. ¿Vale? Para que nos aclaremos. Lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Y decís, pues esto no me sirve de nada porque no veo el resultado. Para eso, en esta ventanita ponemos modo Rendered, para ver el resultado. Seguimos sin verlo bien. Primero, porque no tenemos suelo. Y ahora no lo voy a poner porque vamos a empezar con otro objeto. Y segundo, como ya dije, aquí en el mundo, en la ventana Properties, aquí tenemos el material. Pero aquí tenemos el mundo, que es el ambiente. Como veis, el ambiente gris. Bueno, pues en el ambiente, normalmente, hemos de ponerle aquí Usar nodos. Y aquí en el color podemos cambiarle el color y la fuerza. ¿Vale? Lo que yo hice y normalmente hago es, se le da este botoncito y tenemos dos opciones. Una es ponerle una imagen. Que se llaman imágenes HDRI, normalmente las que se ponen aquí. Son imágenes muy pesadas y que sirven para dar reflejos. Cuando no la tengamos, bueno, podemos poner un fondo que simule un cielo. Por ejemplo, SkyTexture. Bueno, pues esto simula un cielo. Como veis, como todo es espacio vacío, todo es cielo, pues eso. Si tenemos un suelo, pues se verá más real. Pero bueno, con esto ya simulamos algo más. ¿Vale? Que es lo que a mí me interesa. Bueno. Esto es lo que estuvimos diciendo. Lo del FAC, lo que hacía era, por un lado, esto. A cero, hace que coja todo color. Y a uno, hace que coja todo reflejo. Aquí no se ve muy bien, porque este es un objeto sin subdivisión. Con las líneas, estas de aquí, muy de 90 grados. No tiene ningún tipo de curva. Entonces, no se suele ver tanto la diferencia. ¿Vale? Si le ponemos subdivisión, posiblemente se vea. Posiblemente. Donde mejor se ve, el aplicar Glossy o Diffuse, es en una esfera. ¿Vale? Otra de las cosas que hay que hacer, es ponerle que sea Smooth. Y con eso, a lo mejor conseguimos, ¿vale? Conseguimos que se note un poco más la diferencia. Como veis aquí, hay cosas muy feas. ¿Vale? Eso es por cosa del renderizado y demás. Bueno, esto es si está a uno completamente. Y esto es si está a cero. Si está entre medias, lo que hacemos es algo entre medias, como podéis ver. ¿Vale? De todas maneras, como iba a hacer, aquí, os enseñó ya Yago, que están los modificadores. Y podemos aplicar un modificador de subdivisión Surface. Con esto lo convertimos en una esfera. ¿Vale? Pero, si el CalMutClar lo ponemos en Simple, subdividimos el objeto sin redondearlo. Espera, copiamos Simple. ¿Vale? O redondeándolo poco. Fijaros que así ya queda más bonito, ¿verdad? Bueno, espero que os guste más así. ¿Vale? Y así se notan un poquito más los reflejos. Vamos a volver a hacer el MixAder a uno. Fijaros, ahora se ve mejor lo de los reflejos. Esto es completamente un espejo. Si esto lo ponemos a cero, lo que tenemos es un espejo. Claro, como todo es cielo, está reflejando el cielo. Fijaros. Y si esto lo ponemos a cero, es color. Que es un color blanco. A ver, lo ponemos a rojo para que se vea mejor. ¿Vale? Y esto lo hace a mitad. Normalmente, para conseguir que un material sea más real, lo que se hace en el FAQ, aquí, es meterle en input lo que se llama un fresnel. Y este fresnel, lo que va a hacer de alguna manera es, a ver, cómo funciona el mix. El mix lo que hace es que el negro es cero. La máquina lo convierte a números, es cero. Y el blanco es uno. Entonces, todo lo que sea cero, le aplica color. Todo lo que sea uno, le aplica glossy, reflejo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, os estuve enseñando un add-on que había que añadir para que, con control mayúsculas, botón izquierdo del ratón, obtenemos qué es lo que hace cada cosa. Entonces, con control mayúscula y el botón izquierdo del ratón apretado sobre el fresnel, veo lo que hace el fresnel, fijaros. El fresnel lo que está haciendo, de alguna manera, es el centro de estas superficies lo hace blanco y las esquinas negro. ¿Vale? De manera que lo que hace es que aplica más color a unas partes que estén negras y aplica más glossy a las partes que tengan el color blanco o al revés. ¿Vale? Si cambiamos esto, pues podemos cambiar, de alguna manera, esto de aquí. En vez de fresnel, hay otro, mayúsculas A. ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho? Con add puedo añadir nodos. El siguiente modo de añadir nodos es apretando mayúsculas A. ¿Vale? Y me aparece este menú. Entonces, en input, tengo lo que se llama fresnel, pero tengo también lo que se llama fancy. Si lo encuentro, no, layer weight. ¿Vale? Está debajo de fresnel. Vale, este es interesante porque tiene el fresnel y el fancy. El fresnel, mayúsculas, control mayúsculas, botón izquierdo, hace lo mismo de antes. Y si lo hacemos con el fancy, fijaros que, vamos a ver si consigo 0,001. No, eso es demasiado poco. 0,01. Vale, fijaros que es como el fresnel, pero genera un gradiente de color desde el centro hacia las esquinas. Mientras que el fresnel, ese gradiente de color es menor. Bueno, esto simplemente es porque los materiales reales normalmente lo que es el reflejo, que es el glossy, se encuentra más en las esquinas. Entonces, cuando queramos ver otra vez nuestro material, nos vamos a mixader, control mayúscula, botón izquierdo, y ya tenemos nuestro material. Vale, como dije, para poder hacer uso de esta opción que he dicho, tenemos que en File, User Preference, es el menú de Blender. A ver, a ver, a ver si se me abre, tenemos aquí, que activar este addon llamado NodeGruanLare. Vale, lo abrimos, está en File, User Preference, y cuando se abra nos vamos a addon. Y aquí ponemos simplemente Node, o nodo, Node, y nos aparece este, NodeGruanLare. Lo activamos, y le damos a saber, User Settings. Vale, entonces cuando hacemos eso, ahora, apretando, control, mayúsculas, botón izquierdo, nos aparece este visor. Que si aquí lo tenemos en el modo Rendered, esto, si no, no, si lo tenemos en sólido, no nos hace nada. Si lo tenemos en Rendered, en tiempo real podemos ver lo que hace cada parte de nuestra composición de nodos. Fijaros, esto, lo que va a hacer es esto. De manera que a lo blanco se le asigna un nodo, a lo negro se le asigna otro. Por eso mezcla. El Diffuse va a ser solo color. Y el Glossy, cuando le dé a esto la gana, será todo reflejo. Vale. Ya, Tom, me dijiste que tenías ese problema, no sé por qué. Eso será mejor que lo miremos más en privado, a ver qué te pasa. Porque posiblemente o no tengas bien el addon, o de alguna manera no lo hayas activado bien, o algo. No lo sé. Ya luego, si veo que tengo tiempo, puedo, o ya en otro momento, si quieres abrimos una sesión de Team Beaver y me enseñas qué es lo que te pasa. Y así puedo ver el error. ¿Vale? Pero si no, va a ser algo difícil. Lo siguiente que vimos es aplicar aquí al color, otro nodo, otro nodo, aquí en add, que es en texture. Aquí tenemos todas las texturas. Estas texturas se llaman procedurales. Entonces, vimos cómo aplicar esas texturas al color. ¿Vale? Entonces, si ponemos I más texture, aquí, y lo hacemos aquí, aquí estará esperando recibir una imagen. No tenemos imágenes. ¿Vale? Entonces, abrimos una imagen. No sé si tengo yo aquí imágenes. No sé ni qué imágenes tengo. A ver qué imagen es esta. Bueno, es la imagen de un cubo. Entonces, estoy con el render de un cubo, texturizando el cubo. Como veis, es un poco así. De todas maneras, no se ve bien. No se ve bien por una sencilla razón. Porque no tenemos un V asignado a esto. Entonces, como os dije, ahora lo que tenemos que hacer es añadir aquí dos nodos más. Que se suelen poner por defectos. Entonces, esos dos nodos que se suelen poner por defectos, es uno, que siempre me toca buscarlo, está aquí en vector, se llama mapping. Que es para controlar esta textura. Y otro nodo, muy importante, que está en input, que se llama texture coordinates. ¿Vale? Los que no hayáis visto nunca esto, os vais a tirar de los pelos. Pero esto es la estructura que se usa siempre. ¿Vale? Bueno, si tenemos un V, pues ponemos aquí UV. ¿Por qué no se sigue sin ver nada? Porque por defecto, estos dos no hacen falta ponerlo. Y esto aplica directamente el UV. ¿Vale? Entonces, como estoy aplicando el UV y no tiene UV, no va. Entonces, si quisiéramos que se viera esta textura sin UV, podemos poner generated aquí. Simplemente te lo genera. Fijaros, está texturizando como a él le da la gana, pero texturiza. Texturiza en object. Y luego hay diferentes formas de que él texturice de forma automática. Como podéis ver. Según la cámara, según los reflejos. Fijaros, este queda está chulo y todo. ¿Vale? Según las normales. Bueno, lo normal sería hacer un V. Entonces, la manera más sencilla de hacer eso, como expliqué, es... Nos vamos aquí al modo edición. Y una manera sencilla, ya vimos que se podía hacer mucho mejor. Pero, bueno, la manera mejor para un cubo sería... Seleccionamos todo. Y después, con mayúsculas apretadas, deseleccionamos y seleccionamos una superficie. ¿Vale? ¿Esto para qué es? Porque ahora apretamos la U y ponemos Follow Active Quas. Es apretando la U en modo edición. Esto lo que va a hacer es va a hacer un desarrollo V siguiendo esa superficie. Le damos aquí. Le damos que sí. Y aquí, fijaros, que nos aparece el desarrollo que queremos que nos aparezca del cubo. Vale. Seleccionamos todo, lo hacemos más pequeño. Y ya tenemos un UV. Como podéis ver, un UV maravilloso. Y ahora aquí, si queréis, ponemos la imagen que estamos utilizando para ver el texturizado. Y ya movemos esto para que se texturice de una manera o de otra. Aquí en modo renderer, fijaros. Iván, perdona que te he interrompado. Dime. Te he mandado tres imágenes. Sí. Voy a verlas. Y ya lo tienen que ver. Ah, vale. Y ya lo tienen que ver. Vale. Sí, sí, pueden ser mejores esas imágenes. Pero no, señor. De todas maneras, mientras se van bajando, voy a generar aquí. Aquí, donde está el mapa V. Eh, vale. Algunas de las imágenes que me ha bajado las puedo recrear aquí. Y hago. Eh, donde está aquí el mapa V, yo aquí puedo crear imágenes. Entonces le puedo dar a nueva. Y aquí, donde pone blank, en vez de blank, puedo poner color grid. Estas son las dimensiones. Un título que le ponemos. Y le damos. Y fijaros lo que tenemos. Esto de aquí. Vale, que es muy parecido a una de las que me ha enviado ahora ya. Entonces, si en vez de texturizar con esta, en vez de buscar yo imágenes en mi disco duro, me vengo aquí, a la flechita, y busco esta, un título, pues fijaros ahora lo que tendré. Vale, como ya tengo mapa V, voy a poner aquí texturizar con el mapa V. Si lo pongo en modo material, veré la textura, no será tan real, pero bueno, al menos veo cómo está colocada la textura. Me voy al modo edición, para ver aquí la textura, y fijaros, si yo muevo esto, se va texturizando. Vale. Bueno, esto es simplemente un poco para que veáis cómo poder texturizar. Igual que he cogido esta imagen, voy a generar ahora otra imagen, aquí en New, pero en vez de poner color grid, voy a poner UV grid. Y le doy. Entonces me aparece esta imagen que es parecida a otra de las que me han enviado. Vale. Entonces, me vengo aquí, a los nodos, y selecciono la otra. Y se texturiza de esta manera. Vale. Como es más homogénea, pues no tiene tanta historia. Me voy aquí a Rendered, y fijaros lo que tengo. Vale. Bueno, lo importante que vimos el otro día era esta estructura, ¿vale? La estructura es, pongo aquí un Image Textur, un Mapping, y un Textur Coordinate. Vale, con esto puedo rotar la textura. Fijaros cómo va aquí rotando. Según con respecto a qué eje la rote, pues me hará unas cosas o me hará otras. Vale, en este caso, como está con el V, haciéndole caso al V, tampoco se modificará mucho. Pero cuando está en Generated o en Object, sí que se nota más. Y con esto lo que hago es hacer esta textura más grande en el eje, a lo largo del eje X, el eje Y o el eje Z, o más pequeña. ¿Vale? Y con esto puedo cambiar la localización de la textura. Sobre todo cuando está en Generated o en Object. ¿Vale? En un V, pues bueno, eso ya lo vamos viendo. Entonces, lo siguiente que vimos fue, aquí en vez de poner un Image Textur, lo quitamos y agregamos lo que se llaman texturas procedurales. Que son todas estas que hay aquí. Y estuvimos viéndolas. Entonces, las más usuales son la de Noise, que me permite generar como una especie de ruido. Vale, fijaros. Aquí genera como ruido de color. Si le cambio esto, lo que aparece es como más grano. ¿Os dais cuenta? Puedo cambiar el detalle. Hacer que sea más detallado. Y luego puedo generar como una especie de distorsión. ¿Vale? Fijaros que esto lo que va a hacer es cambiarme el tamaño con el que se vea. Esto sirve muy bien para generar cualquier tipo de irregularidad de manera automatizada en un material. Para no tener que estar haciéndola nosotros. ¿Vale? Luego, probamos esa. No voy a probarlas todas porque sería duplicar el vídeo de la sesión del otro día. Que está grabada. Pero simplemente para que veáis. Por ejemplo, la Boronoi. Le doy aquí. Y le doy aquí. Y tengo este otro patrón. Puede ser por intensidad o por celdas. ¿Vale? Y la escala también va a hacer que sea más grande o sea más pequeño. ¿Vale? Esto siempre se pone. Para poder controlar la textura y para aplicar al mapa V. O aplicarlo de otra manera sin necesidad de mapa V. Un material real normalmente tiene color y tiene siempre algo de brillo. Y bueno. Normalmente se aplica el fresnel o aquí se puede aplicar una textura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vale? Que es la siguiente cosa que vimos. Y ya empezamos a ver cosas nuevas. Entonces. Y así todos estamos a la par. Aquí donde pone Boronoi. La voy a poner aquí arriba. Voy a quitar el layer weight. Y voy a poner aquí esta textura. Así. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto cuando yo lo ponga? ¿Vale? Si apretamos aquí con control mayúcula botón izquierdo. Veremos. Que esto es la textura. ¿Vale? Vamos a apretar otra vez control mayúcula botón izquierdo. Y me aparecerá el FAQ. El FAQ es esta misma textura. Pero en blanco y negro. Y como ya habíamos visto. Lo que se mete aquí en el FAQ. Lo que hace es de alguna manera dirigir. Qué partes tendrán color. Este nodo. Y qué partes tendrán el nodo 2. ¿Vale? Entonces. Las partes blancas. Tendrán el nodo 2. Y las partes más oscuras. Las negras. Tendrán color. Y cuando tengas grises. Será una combinación de ambos. Entonces fijaros. Si aquí aplico el FAQ. Aquí. Bueno. Apretamos control mayúcula botón izquierdo. Fijaros que es lo que ocurre. Así es como yo lo tengo. ¿Vale? Sin nada en el FAQ. Más color que reflejo. Si le pongo la textura boronoi. Lo que está haciendo es que. En unas partes le pone el color. Y en otras le pone el reflejo. ¿Vale? Fijaros. Vamos a. Otra vez. Control mayúcula botón izquierdo. Control mayúcula botón izquierdo. Fijaros. Esta parte es oscura. ¿Vale? ¿Qué coge más? ¿Color? ¿O reflejo? Vamos a verlo. Fijaros. Coge más color. Las partes oscuras son ceros. Y coge más el primer nodo. Y las partes blancas. Esto era blanco. Cogen el segundo nodo. Si yo aquí en vez de un glossy. Le meto otro diffuse. Está en shader. Y en shader está diffuse. Le meto otro color. ¿Vale? Y ahora le voy a meter aquí un verde. Pues lo que estoy haciendo es que en las partes claras le estoy metiendo un verde. ¿Vale? Esto ya puedo ir jugando yo con la escala. Fijaros. Bien. Pues 50. ¿Vale? Y esto es lo último que vimos. Vimos que estas texturas procedurales se pueden utilizar de manera que asignemos diferentes partes a un nodo y a otro. ¿Vale? Y esto es lo que va a hacer que mandemos a una parte o a otra cada nodo. ¿Vale? Como podéis ver es algo, bueno, bonito. Y esto de aquí controla la textura y esto dice que está texturizado de modo UV. ¿Vale? Vale, hasta aquí. Bueno, ahora lo que vamos a enseñar es... Voy a hacer un pequeño modelado. A ver si me sale. Y vamos a juguetear con ese modelado. Entonces. Vamos a default. Voy a borrar este cubo, aunque me gustaba mucho. Y voy a mandar el cursor al centro. El cursor al centro se hace con mayúsculas S. Mayúsculas S aparece aquí un menú. Y este menú digo cursor al centro. Y ahora voy a enseñaros un pequeño truco del almendruco que es para utilizar la escala. Y ahora veréis para qué se utiliza. Lo que voy a hacer es que con mayúsculas A voy a añadir aquí un círculo. Y ese círculo aquí le voy a decir que tenga seis lados. Y quiero que en vez de tener de radio 1, tenga de radio 5 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar medidas en prender. Es una cosa tonta, pero simplemente es para que tengamos las cosas a escala. Entonces, aquí... En esta ventanita vamos a utilizar el sistema métrico. ¿Vale? Entonces, aquí ya esto es un metro. Pues en vez de un metro, yo quiero que esto mida 5 centímetros de radio. Vale, ya no veo nada porque utiliza 5 centímetros. Entonces, una manera de poder acceder a esto y que se vea rápido... Es apretar el... A ver, un momento y activo aquí el Screencast Keys para que veáis lo que yo estoy apretando. Para que no tenga que hacer yo el zoom, cuando pierdo un objeto que tengo seleccionado, aprieto el punto del bloque numérico y automáticamente la vista se me centra en ese objeto. ¿Vale? Es algo muy útil. Aquí, a ver, estoy en la vista 7 y así. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es jugar... Le voy a dar a esto, profundidad, ¿vale? Hacia abajo. Bueno, antes de eso, me voy a ir al modo edición. Voy a apretar E y S. Y no me hace ni puñetero caso. Eso me gusta mucho, cuando me pasan estas cosas. ¿Vale? No sé qué está pasando ahora mismo. Ah, puede que porque estoy en el modo de superficies. ¿Vale? Hay veces que pasa eso. Entonces me voy al modo de tener seleccionado puntos. ¿Vale? Cuidado con eso porque a veces da por saco. Aprieto E, aprieto S y ahora sí que va. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una tuerca muy rudimentaria, pero quiero que esta tuerca mida 3 centímetros de... hacia abajo. ¿Vale? Claro. Los cuadritos y para eso yo voy a jugar con algo que se llama la escala. Me voy a venir aquí al modo objeto. Teniendo seleccionado este objeto, me aparece... a ver si lo veo. Esto que pone escala. Esto que pone escala, lo que me está diciendo es cuántas casitas ocupa un metro. Entonces, si yo quiero que cada cuadrito de estos sea un centímetro, como un metro tiene 100 centímetros, si yo aquí en escala pongo 100, 100 y 100, fijaros lo que ocurre. Se me ha hecho más grande el objeto, pero se me ha hecho más grande para que cada cuadrito de los originales mida un centímetro. De manera, es el primer truco. ¿Vale? Segundo truco útil. Voy a aplicar lo que se llama la herramienta imán. Esta herramienta imán va a hacer que cuando yo me mueva, me mueva como estoy aquí, que el centro de masas del objeto, que es este puntito que hay aquí, se vaya moviendo en unidades de la rejilla. Como hemos hecho que cada rejilla sea un centímetro, pues ahora cuando yo me mueva hacia abajo, para que esto mida 3 centímetros, pues el de moverme 3 cuadritos hacia abajo. Entonces hago E, Z... A ver, a ver... Me voy al modo edición, perdón... ¿Vale? Hago E, ya me aparece la Z... Y automáticamente fijaros que ya me aparecen los 3 centímetros. Vale, fijaros que esto parece muy grande. Es muy grande por la escala. Y ya tenemos lo que queríamos. Entonces ahora nos vamos al modo objeto... Y ahora volvemos a hacer que cada cuadrito... De la escala mida un metro. ¿Por qué? Porque si no realmente tenemos una escala muy grande. Entonces, ¿qué hago? Esto lo vuelvo a poner como estaba. A 1. Y... Como esto es un metro, un centímetro, pues será 100 veces más pequeño. Fijaros. Aprendo el punto del bloque numérico y ya lo tengo. Y esto ya mide... Tiene de... Bueno, cada línea de estas será 5 centímetros, creo. Y esto de aquí, 3 centímetros. ¿Cómo lo veo? Me voy al modo edición. Selecciono todo. Y aquí en Display... En Display no era. En Mesh Display... Le doy aquí donde pone Longitudes. Entonces voy a seleccionar solo las partes que yo quiera, porque si no, me voy a volver loco. ¿Vale? Fijaros que aquí está en None, quiero que esté en Unidades Métricas. Y ahora... Esto mide 5 centímetros y esto 3 centímetros. Y jugando con la escala, no me debo volver loco mirando a ver o no mirando. Hago que cada cuadrito valga lo que yo quiero y puedo darle las medidas que yo quiero. Y esto lo tengo a medida. ¿Vale? Estos son 5 centímetros de lado y 3 centímetros de altura. ¡Tachán! Bueno, esto es una tuerca muy rudimentaria. ¿Vale? Le podemos intentar meter un... Vale. Como veis, ahora se me... Cuando selecciono me aparecen todas las longitudes. Pues las quito. Ahí ya no me interesa verlas. Vale. Una vez que tengo esto, le voy a dar un modificador. ¿Sí? La verdad es que es muy interesante. Y es algo que... No sé si mucha gente sabe... O utiliza a la hora de... De Frank a la hora de... De medir. ¿Vale? Se suele utilizar el grid. Pero eso de hacer... Cambiar la escala para que mida lo que a ti te interese. Y moverte en unidades de esa escala. Es algo que no lo he visto yo por ahí. Y realmente podemos... Trabajar con decimales. Y de manera muy rápida. Simplemente cambiando esa pequeña escala. ¿Vale? Bueno. Vamos aquí a añadirle un modificador que se llama Bevel. Fijaros que cosita más bonita me hace. Fijaros que esto es 5 centímetros, 3 centímetros. Y aquí pongo de anchura 10 centímetros. Malo. 1 centímetro. Y sigue sin hacerme nada. Vamos a cambiar los segmentos. Vamos a poner 2, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos, 6 segmentos, 7 segmentos... A ver... Queda un poco horrible, ¿no? Vale. A ver, en vez de un centímetro, 0,1 centímetro, que sería un milímetro. Vale. A ver... 7 milímetros. Vale, va. Porque tengo un poco de bebel. ¿De acuerdo? Solo vértices. Puedo hacer que afecte solo a los vértices. Así queda un poco... Bueno. Puede que no esté mal. Puede que no quedara mal del todo. A ver... Más o menos. Una tuerquecita. ¿Vale? Si queremos que no se vea, simplemente podemos darle aquí para que no se vea. Aunque esté aplicado. ¿Vale? Hacemos así y ya no se ve. Y le damos aquí y ya se ve. Ahora lo que voy a hacer es sacar el V de esto. Entonces, para hacer el V voy a marcar por donde quiero que esto se separe. Entonces, bueno. Yo quiero una cosa y luego se me desenvuelve como le da la gana. Esto suele ocurrir siempre. Voy a ver si, sin haberlo planificado mucho, se me desenvuelve como yo quiero que se me desenvuelva. Entonces. Voy a aplicar aquí líneas. Con Alt apretado voy a seleccionar la parte de abajo. La parte de arriba. Y luego voy a seleccionar un bucle de estos. Que quiero que me seleccione también esto de aquí. Vamos a ver si con esto me hace el desarrollo que yo quiero. Para eso aprieto controlé. Y pongo. Marcar postura. Marcing. ¿Vale? Bueno, ya lo tengo marcado. Me voy aquí. O bien a Compositing o bien a Vediting. ¿Vale? A Compositing. ¿Por qué? Porque aquí tengo el mapa V. Y aquí. Aprieto el punto del bloque numérico. Tendré ya mi objeto. ¿Vale? Selecciono con A todo. Aquí le quito esto. Esto es el editor V. La vista 3D. Y el editor de nodos. ¿Vale? Que no sé por qué no aparecer los nodos. Ah, sí. Porque no tenemos material. Vamos a apretar U. A ver si se ve. Vamos a hacer un group. Bueno, ha salido. No ha salido mal del todo. Más o menos era esto lo que quería conseguir. ¿Vale? Entonces aquí lo que voy a hacer. Es apretar aquí la L. Para que se seleccione solo esto. Y ahora os voy a enseñar un truco de magia. En vez de en Composity. Bueno, sí. Lo puedo hacer aquí. Voy a hacer esto más grande. Para que el truco de magia sea más bonito. Vale. No sé si viene por defecto ya o no. Pero si aprieto aquí la T. Aquí en Mix. Hay algo que se llama V Squares. Creo que no viene por defecto. Aunque un compañero mío me dijo que ya venía por defecto. Pero creo que es porque tenía este addon instalado. Esto es un addon. Que se instala también. No sé si viene o no viene por defecto con Blender. Y si viene o no viene activado. Pero si no viene activado. Es muy útil para los UVs. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente selecciono todo esto. Y le digo aquí. To grid by shape. ¡Tachán! ¡Olé! Esto da gusto, ¿eh? Tengo aquí. Y todo lo que es el desarrollo de la tuerca. Que lo tenía un poco raro. Y lo ha ajustado al grid. Automáticamente. Esto para hacer el desarrollo UV de una esfera es genial. ¿Vale? Uno de los últimos vídeos que tengo en mi canal. Enseño cómo hacer el desarrollo UV de varios objetos simples. Y el de la esfera, pues bueno. Esta es una manera. ¿Vale? Y como veis. Queda mucho más limpio. Vamos a hacerlo. Fijaros que tengo el imán activado. Cuidado con eso. Lo desactivo ahora porque quiero colocar esto donde a mí me dé la gana. Le vamos a enseñar otro truquito más. El truquito es que le voy a poner aquí el cursor. Le voy a decir a esto. A ver si aquí que me siga el cursor 2D. Y voy a apretar la S. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al ampliar, en vez de irse, me para todos los lados. Me amplía a partir de este punto. Como esto ya está aquí, no se mueve. De manera que amplío de forma mucho más limpia. ¿Vale? Esto de aquí selecciono con la L. Hago R 90 grados. Cuidado porque está rotando con respecto a este punto. Entonces, ahora pongo al medio, pongo R 90 grados. Lo muevo con G. Pongo aquí el cursor. Le digo que voltee. Que este sea el punto pivote. Y con S ya lo amplío. ¿Vale? Bueno, trucos de magia. ¿Vale? Espero que os guste. Son muchas cosas. Entonces, para eso está el vídeo. Para que lo veáis luego. Porque os vais a... Los que ya lo sepáis, pues bien. Los que no lo sepáis, os puede dar algo de dolor de cabeza. Tanta cosa de golpe. Vamos a ver cómo puedo hacer. Vale. Entonces, ahora os voy a enseñar una cosita pequeña. Que se llama... A ver dónde está. Texture Pinty. ¿Para qué? Para enseñaros los diferentes mapas de texturas que hay. Sí, ¿verdad, Tom? Bueno. Por eso os voy a dejar el vídeo. ¿Vale? Simplemente os estoy mostrando las cositas que se pueden hacer. Y diferentes opciones. De momento hemos hecho un repaso de lo anterior. Y sí, he mostrado algunos truquitos que os va a costar coger. Por eso luego os pasaré el enlace. Vale. Entonces, me voy a ir aquí a materiales. ¿Vale? Ahora vamos a ir más despacito. ¿Vale? En materiales le voy a aplicar un nuevo material. Como veis, aquí tengo el material. Y esto que os da mucho dolor de cabeza es siempre lo mismo. Lo que voy a hacer aquí es... O desde aquí... O con mayúsculas A... Me aparece este menú. O apretando la T... Me aparecen aquí todos los nodos. Yo busco el nodo en SADER. En SADER, no, en TESTUR. ¿Vale? En cualquier de los tres sitios... O aquí en AT. O apretando mayúsculas A. O con la T en este panel. Tengo acceso a los nodos. ¿Vale? Vale. Ahora hemos de saber qué nodos utilizar. Vamos a utilizar el nodo en TESTUR. Que se llama IMAX TESTUR. Para ponerle a esto una textura. Luego. Buscamos... Que este siempre... Creo que es en converter, no... En vector. MAPPING. Vale. Esto lo tenéis que aprender de memoria. ¿Vale? Esto es para empezar a texturizar. Y luego en INPUT. TEXTURE COORDINATE. Y aquí ponemos V. Vale. Aquí hemos de poner una imagen. Esa imagen la vamos a generar ahora. Y vamos a juguetear con esa imagen. ¿Vale? Entonces. Lo que yo hago en el mapa V. Aquí dice... Bueno, aquí ya hay algo. No hay nada. Aquí hemos de ponerle una imagen. Aquí tenemos, como veis, diferentes imágenes. Vamos a poner el modo RENDERED. Y fijaros que aunque yo aquí estoy poniendo diferentes imágenes, aquí no cambia. ¿Qué está pasando? Pero si tengo imagen. Pues no chicos, no tenéis imagen. Esto es un visor para ver las imágenes y cómo se ajustan al UV. Pero hasta que yo aquí en los nodos no le ponga la imagen, por muchas imágenes que tenga yo aquí, no se van a ver en el material. ¿Vale? Aquí yo veo cómo ajustar una imagen, por ejemplo esta imagen, al UV. ¿Vale? Pero he de elegir la misma imagen que yo tenga aquí, para que surta efecto. He de elegirla aquí en los nodos. ¿Vale? Entonces si hacemos eso y movemos, fijaros que ya texturiza como yo quiera. Apreto L. Y ahora me muevo. Fijaros, va cambiando. ¿Vale? Que es un poco lo que yo quiero hacer. Con eso puedo hacer cada parte. Por ejemplo, que aquí en vez de tener el color rosa, pues tenga el color verde o lo que yo quiera que tenga. ¿Vale? Pero lo que voy a hacer es juguetear con el modo Pine de Blender. Vamos a crear diferentes mapas de textura y vemos así también cómo afectan. Esto es lo que se llama textura de color. ¿Vale? Pues voy a quitar esto y voy a generar aquí, apretando en New, una nueva textura que se va a llamar color. 1024 píxeles por 1024 píxeles va a venir bien siempre y cuando no quiera mucho detalle. Si quiero mucho detalle, aquí tendré que multiplicar esto por 2, por 3 o por 4. ¿Vale? O 1024 o 2048 o ya pues 4.000 y pico. ¿Vale? Aquí ya me da igual. En vez de V, Grid, voy a quererlo todo negro. ¿Vale? Vamos a dejarlo así y creamos esa textura llamada color. Si quiero que estas texturas no se pierdan, porque cuando cierre Blender esta textura se pierde. En Image le digo grabar como imagen. La grabo donde me dé la gana. La voy a grabar en documentos y se va a llamar color. PNG. ¿Vale? Ya la tengo grabada. Ahora me vengo aquí a los nodos y le digo color. Fijaros. Está negra. Vale. Ahora es cuando vamos a juguetear. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Así. Y ahora voy a abrir aquí. Esto ahora mismo no lo quiero. Vamos a hacerlo más chiquitín. Joder. ¿Qué le pasa a esto? Vale. Así. Puedo pintar de dos maneras. Puedo pintar sobre aquí o puedo pintar directamente sobre mi modelo. Me voy a ir al modo textura. Creo que es este modo. ¿Vale? Voy aquí a darle a este botoncito para que aunque no lo tenga seleccionado se siga viendo. Y ahora aquí voy a jugar a lo que se llama texturpan. Vale. Apreto la T. Y aquí tengo lo que son los menús del texturpan. Vale. Aquí tengo los diferentes pinceles. Entonces esto es para clonar una parte. Para hacerlo como más débil. Para crear como una máscara. Y esto es para dibujar. Que es lo que queremos. Dibujar. Entonces fijaros que como es tan pequeño. Como me acerque mucho. Llego al límite de visibilidad de esto y ya no se ve. Ese es el problema de haberlo hecho tan pequeño. ¿Vale? Entonces bueno. Cambiando la escala podría verse. Y ahora voy a ponerle un colorcito. Pues no sé. Vamos a ponerle un color. Por así. Fijaros que empiezo yo a dibujar por aquí. ¿Vale? Y fijaros que se pinta. Cambiando esto. Puedo ir pintando. Fijaros que aquí. Hay varias. Hay dos herramientas. Una que es el radio. Que es lo grande o pequeño. Que es el pincel. Que se puede cambiar con la tecla F. Y esto es la fuerza. La fuerza hace que. Todo lo que yo pinte se vea. O. O sea que. Directamente. Pinte por encima con todo. ¿Vale? Fijaros. Que está pintando. O. Que en vez de pintar con todo. Pinte por encima. Pero sin. Sin necesidad de tapar. Lo que ya hay. ¿Vale? Es como una especie de porcentaje. Entonces. Yo aquí por ejemplo. Pintaría con. Con rojo. Pero. Fijaros. Esto es. A mitad. Y si lo hago a uno. Fijaros que cambia completamente el color. ¿Vale? Esto es modo mezcla. Puedo utilizar varios modos. ¿Vale? Multiply. Sustrar. Lighten. Darken. Añadir. ¿Vale? Estamos mezclando colores. ¿Vale? Entonces. Si quiero completamente cambiar un color por otro. Lo ponemos a uno. Y cambiamos el color. Si quiero que en vez de cambiar completamente simplemente se coloree un poquito de rojo. La fuerza la bajamos. Y fijaros que coge como un tonecillo. Pero no llega a cubrir el otro color. ¿Vale? Con esto podemos jugar. ¿Vale? Podemos hacerlo directamente sobre el modelo y diréis. Uy. ¿Y esto qué pasa? ¿Y por qué aquí no se ve? Es por la luz. ¿Vale? Porque tengo una luz que estaba por ahí arriba. Que por cierto está muy lejos. Vamos a ver si la traigo aquí. ¿Vale? Entonces. Me voy al modo objeto. Y vamos a ver si traemos esta luz abajo. ¿Vale? Ahora apretamos punto del bloque numérico. Seleccionamos esto. Y ya está. Y ahora fijaros que ya se ve un poquito más lo de abajo. Si no se ve, porque no hay luz. ¿Vale? Ni más ni menos. Así que voy a crear aquí otra lámpara. Mayúsculas A. Lamp. Otra lámpara de punto. Y a ver si así se ve. ¿Vale? Pues parece que no me ha funcionado. ¿Vale? Bueno. Vale. Otra manera de hacerlo. En el modo edición mejor. Modo edición. Vale. Puedo irme al modo edición y también aquí cambiar al modo paint. De manera que. Aquí en tools. Puedo cambiar también. Y modificarlo desde aquí. De manera que. En vez de cambiar desde ahí. Puedo pintar desde aquí. Vamos a darle más fuerza. ¿Vale? ¿Vale? Puedo crear así como una especie de manchas de óxido o cosas parecidas. Si quiero hacerlo más grande con la F. Esto es para jugar. ¿Vale? Como sé que os perdéis un poquito. Pues. Con esto podemos jugar un poquito más. ¿Vale? Fijaros aquí. No importa que nos salgamos. Porque lo que nos importa realmente es el color que hay donde están estas líneas de aquí. ¿Vale? Fijaros que si apretamos varias veces se crea como irregularidades. Vale. Entonces si quiero ver cómo se ve. En vez de en el modo que estoy de texture. Pongo el render. Y no se me ve nada. Eso. Eso está guay. No sé por qué. Aquí. Aquí en modo color. Vamos a ver. Esto lo tengo bien. Y esto está en diffuse y con una imagen. Debería estar bien. No sé ahora mismo por qué no se me ve. A lo mejor porque no he grabado. Vamos a grabar. Grabar imagen. Ah. Y vamos a ver aquí la imagen. Color. Vale. Si no la coge. Grabamos la imagen. Y simplemente la cargamos. A veces. A veces pasan cosas de estas. ¿Vale? Porque la imagen la tiene en memoria. ¿Lo veis? La imagen la tiene en memoria y no la coge igual. ¿Vale? Fijaros que la parte de abajo. Le he puesto una iluminación muy cerca. Y claro. Me está saturando la escena. Voy a hacer GZ y la voy a mover 3 metros hacia abajo. Menos 3. ¿Vale? A ver si así no da por saquito. Bueno, da menos. No es la mejor iluminación del mundo. ¿Vale? Hemos de tener una buena iluminación para que esto se vea bien. Fijaros cómo se ve. ¿Vale? Entonces ahora aquí con T. A ver un momento. Vale. A ver. Que era lo que quería hacer. Así. Aquí me voy al modo PINE. Y en el modo PINE pues le pongo. Esto. Y vuelvo otra vez. A hacer como. Líneas aquí para que veamos. Fijaros que. Como está actualizándose en el momento. Pues le cuesta más. ¿Vale? Pero si queremos podemos pintar directamente aquí. ¿Vale? Me voy al modo TEXTURE mejor. Y aquí al modo. Seleccionando este objeto. Al modo PINE. ¿Vale? Y entonces aquí ya. Puedo. De alguna manera. Por ejemplo. Puedo. Hacer como óxido en los bordes. Lo que pasa es que. Estoy utilizando un pincel muy grueso. ¿Vale? Fijaros. Así como manchitas. Yo que sé. Podemos ir viendo cosas. Y fijaros. Que a medida que lo voy haciendo. Se van pintando aquí. ¿Vale? Si ahora lo pongo en el modo RENDERED. Cambia mucho. ¿Vale? Bueno. Aquí lo que tenemos es. Como veis. Una textura de color. Esto lo puedo hacer con GIM. ¿Vale? Directamente. Y yo aquí pongo. Editar externamente. Y me graba. Lo que es este mapa. UV. Y lo cargo en GIM. Y ya está. No tengo ningún problema. O en PINE. O en lo que a mí me dé la gana. Pero. Desde aquí lo puedo hacer. Desde aquí puedo también pintar. Con una textura. Yo puedo aquí cargar una textura. Y pintar aquí. En vez de con colores. Con texturas. Lo cual es mucho más bonito. ¿Vale? Entonces. Bueno. Y también a esas texturas. Les puedo cambiar el color. Se pueden hacer cosas muy chulas. Pero bueno. No nos alejemos demasiado. De lo que quiero. He de grabar. Como imagen. Color. ¿Vale? Ya tengo la primera textura. Que quería mostraros. Que aunque se ve muy fea. En el modo Rendered. Como veis. Se ve mejor. Cuando le dé la gana. Y. Vale. No le da la gana ahora ir. Así. Y así. Realmente tengo un gusto horrible para pintar. Me ha quedado horrible. Horripilante. Bueno. Así queda algo mejor. Bueno. Va. Vale. Tengo el primer tipo de mapas de texturas. que vamos a utilizar en un material. Que es simplemente el color. Que se aplica aquí. ¿Vale? Un material real. Aquí va a tener un mix. Y aquí va a tener un glossy. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Normalmente. Aquí en Sader. ¿Los colores? ¿Qué colores? ¿Llabo? Ah. Bueno. Aquí puedo cambiar los colores. Que yo quiera. Ah, vale. No. No son muy fuertes. De todas maneras. Como ha sido algo improvisado. No ha quedado algo muy así. Sí. Bueno. Aquí en Sader. Tengo lo que se llama un mix Sader. Y lo meto. Y luego aquí abajo. Tengo lo que se llama glossy. Y meto el glossy. Muchas gracias. Una de pan y otra de agua. ¿No? O una de pan y otra de arena. Fijaros cómo ha cambiado ahora. Fijaros que a pesar de mis horribles texturas. Al final parece hasta un buen material y todo. A ver. Todo esto es cuestión de que lo veamos. Esto lo que me va a meter es. Como le he dicho. El glossy. Entonces. Puedo utilizar un tipo de reflejo. Beckman o CGX. Como veis. Según utilice uno u otro. Cambia. ¿Vale? Fijaros que aquí se ve. Como pixelado. Entonces. Apretamos la N. Vale. No. No apretamos nada. Me voy al. Bueno. Da igual. Luego lo miramos. A ver. Que si no. No vamos. Tenemos el mapa de color. Ahora os voy a meter el mapa especular. Que es otro de los mapas que se puede meter en Second Life. ¿Vale? Y os voy a poder subir en Second Life. En los objetos. Mapas de color. Que son estos tan geniales. Mapa especular. Y mapa de normales. ¿Vale? Yo voy a meter un mapa especular. Pero no es el mapa especular. Que vamos a subir a Second Life. Es el mapa especular. Que vamos a utilizar para crear el material. El mapa especular. Que subiremos a Second Life. Es el que haremos con el vaqueo. O. En algunos casos. Se puede utilizar. El mismo mapa especular. Para el material. Que para vaquear. Al final. ¿Vale? Y donde se meten. Aquí en los nodos. El mapa especular. El mapa especular. Es un mapa. Que se mete aquí. En el FAQ. De este mix. ¿Y qué es lo que hace? El mapa especular. Lo que me dice es. ¿Qué partes de la foto. Van a coger más gloss. ¿Y qué partes van a coger más color? O sea. Es una manera de controlar. Los reflejos. Por decirlo. Entre comillas. Esto podremos decir. Que es como el brillo. De controlar. ¿Qué partes van a ser más brillante? ¿Y qué partes menos brillante? Que no quiere decir eso. ¿Qué partes son más oscuras? ¿O qué partes más luminosas? Eso lo controla la iluminación. O lo que llamaremos. Mapa oclusión. ¿Vale? Siempre que hablemos de mapas. Van a ser texturas. Que de alguna manera. Me van a decir. Me van a controlar algo. El mapa especular. Me va a controlar. Donde pongo brillo. Y donde pongo más color. ¿Vale? Fijaros. Yo aquí lo controlo. Con esto. Aplico más color. Que brillo. O abrigo. Como brillo. Como brillo. Que color. ¿Vale? Pero yo quiero controlarlo. Pero controlarlo de una manera manual. Entonces. Para eso voy a crear aquí una textura. Puedo coger esta textura. Aprieto mayúsculas D para duplicarla. Y me vengo aquí. Quito la textura. No quiero esa textura. Y aquí en color. En color o en fac. Le meto la textura. La textura quiero que utilice el mismo V. Por lo tanto. Aquí donde pone vector. Lo vuelvo a aplicar. Luego veremos que hay una forma de controlar esta textura. Aquí no hay nada. Entonces he de crear la textura. Que va a ser la textura de oclusión. Entonces. Para eso. Voy a quitar esta textura de color. Y voy a crear otra nueva. Que voy a llamar oclusión. Oclusión. También en negro. Y también ok. ¿Vale? Y ahora aquí. Bueno. La voy a grabar. Grabar una copia. Que sea oclusión. Y ahora aquí. Voy a seleccionar de entre la que hay. Y voy a elegir la oclusión. Fijaros que con oclusión. Como es todo negro. Lo que quiere decir. Es que el negro. Es el cero. Y el cero es el primer nodo. O sea. Me está cogiendo todo color. O sea. He pasado de tener. Una mezcla de color y brillo. A tener solo color. Pues ahora vamos a pintar sobre esta. Entonces. O pintamos directamente sobre el objeto. O pintamos aquí. ¿Vale? Entonces. Como aquí estamos en la parte de texture painting. Voy a irme aquí a texture. Fijaros que está todo negro. Porque la textura es negra. Pero me voy a ir al modo. Es que no. Tengo que estar aquí en texture painting. T. Vale. Y vamos a elegir esto. Con la T. Vamos a elegir esto. Y vamos a elegir aquí. En el centro. Un color que sea como gris. ¿Vale? Ese color gris es el que voy a aplicar aquí. Voy a hacer que todo esto tenga algo de brillo. ¿Vale? Fijaros. Y esto. También. Voy a. Voy a darle un brillo uniforme a todo. Que todo tenga un poco de brillo. ¿Vale? Entonces. Con esto. Estaré haciendo que todo tenga un poquito de brillo. Si esto no lo coge bien. Creo que es por las normales. O por la forma en la que están colocadas esas superficies. Por eso a veces es un poco extraño trabajar en este modo. Cuando eso ocurre. Simplemente me vengo aquí. Modo Pine. Y termino el trabajo. Voy a aplicarle a todo. Un brillo uniforme. ¿Vale? Para que todo tenga un poquito de brillo. ¿Vale? Vamos a ir aquí a render. ¿Vale? Ya tiene todo un poco de brillo. Lo que voy a hacer es que las esquinas tengan más brillo que el resto. ¿Vale? Para hacer eso. Lo que he de ver aquí es. ¿Cuáles son las esquinas? ¿Cuáles son las esquinas? ¿Cuáles son las esquinas? Que no lo sabemos. Para eso nos vamos a View. Aquí nos vamos a ir al modo edición. Y vamos a comprobar seleccionando aquí superficies que superficies corresponden a estas dos de aquí. Mira, si selecciono esta y con mayúscula esta, fijaros, son estas de aquí arriba. O sea, la línea entre estas dos es justamente la costura que yo quiero. Y esta línea de arriba en la línea del centro. ¿Vale? Vale, una vez que ya sé cómo se sitúa más o menos mi objeto, ya me puedo ir a pintar. Y ya me puedo venir aquí a pintar. Entonces, vamos a darle más brillo, como hemos dicho. Mucho más brillo. Y más fuerza aquí a esto. Quiero usar un gradiente. ¿Vale? Aquí. Bueno, vamos a ver si así funciona. Vamos a darle aquí un brillito. Como veis, y al centro otro brillo. Lo estoy haciendo rápido, como veis. Y este borde no sé cuál es. Así. A los bordecitos esto. ¿Vale? Y luego, la parte de dentro, pues voy a hacer que tenga un color. Ah, bueno, aquí está el gradiente. Puedo hacer que el gradiente sea un poquito más así. Vale. Y aquí voy a hacer... Vamos a ver. Algo así. Vamos a ver. Es simplemente por probar. ¿Vale? Vamos a darle a... Rendered y a ver cómo se ve ahora. Fijaros lo que pasa. Fijaros que la parte de dentro brilla mucho más que el resto. Y lo que son los bordes, fijaros aquí, también brillan más. ¿Vale? ¿Que no se ve bien? Claro que no se ve bien. ¿Por qué? A ver. Sólido. Porque aquí, si aprieto con la T, tengo que poner que sea smooth. Y si no, tenerlo un poco subdividido. ¿Vale? A ver. Vamos otra vez. Modo texture paint. Y modo render. Vale. Fijaros que ahora se ve un poco mejor el efecto. Si no, le tendríamos que aplicar subdivisión para que se vea mejor. Porque los brillos, aunque parezca que no, todo este tipo de cosas, va a depender de que yo aquí, el objeto esté subdividido. Vamos a crearle aquí dos de subdivisión. Que creo que no los tiene. Tres. Vale. Simple. Vale. Vamos a ver si lo meto para arriba. Vale. Fijaros que no es lo mismo aplicar primero subdivisión y luego bebel que al contrario. Vale. Así. Más o menos. Bueno. Vamos a aplicarle uno. Vale. Es que si no, mi máquina se satura un poquito. Vale. Y aquí estamos en material. Vale. Pues, como podéis ver, he aplicado ya lo que es el color y ahora he aplicado el brillo, que es la textura especular. ¿Qué es esto? Joder. Aquí he puesto oclusión. Disculpadme. Es especular. Especular. Vale. Entonces, lo grabo como especular. Vale. ¿Qué otras texturas hay aquí? Sí, ese pulso es genial. Vale. Otra textura que podemos meter aquí es lo que se llama textura oclusión. La textura oclusión normalmente se pone aquí con el diffuse. Junto al diffuse. Haciendo una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy aquí a copiar el mixada. Voy a poner aquí otro mix. Le voy a meter aquí otro diffuse. Y le voy a meter aquí otro image texture. Vale. Como veis, esto cada vez se va volviendo más grande. Pero hemos de coger lo que es la estructura. Un mixada con color y reflejo. Aquí arriba el mapa especular. Justo donde está el color, le metemos la textura de color. Que es esta de aquí. Y luego aquí, si queremos, le ponemos una mezcla. Y metemos aquí otra textura. Esa textura es lo que se va a llamar el mapa oclusión. Que me va a decir qué partes quiero que se vean más oscuras o más claras. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, que eso no quiere decir más brillante. Quiere decir que le meto más oclusión. Oclusión es una especie de luz ambiental. Igual que con el brillo yo puedo aplicar el brillo a todo el material o solo a partes. Pues yo puedo aplicar más luz ambiental a las partes más oscuras o a todo. Si quiero solo las partes más oscuras, por ejemplo, esto es una parte más oscura. Pues a esta superficie le pondría un color blanco y al resto negro. Y esto tendría como una luz ambiental aparte de la iluminación global. Y esto se vería más claro. ¿Vale? Pues ese es otro mapa de texturas que yo tengo. Entonces volvemos a hacer lo mismo de antes. Este es este ya lo he grabado. Lo quito. Creo uno nuevo. A este sí que lo llamo oclusión. Y lo hago que sea negro. Y aquí le voy a decir... Perdón. Lo voy a grabar. Lo primero. Grabar con mi imagen. Que sustituya al de oclusión que había. Y aquí selecciono el de oclusión. O oclusión. ¿Vale? Y también le vuelvo a meter otra vez estos dos controles que teníamos aquí. ¿Vale? Bueno. Y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Quiero saber esta parte oscura cuál es. Para ello me voy al modo edición. Me voy aquí al modo textura. Y selecciono esta parte. Y fijaros que es esto de aquí. Es ahora la parte oscura. Pues esto lo voy a poner blanco y el resto negro. A ver qué pasa. ¿Vale? Entonces aquí me voy al modo pine. Y esta de aquí le voy a meter un color blanco que te cagas pedrito. ¿Vale? Bueno. Y fijaros. Que se supone que esto ahora debe ser un pelín. Claro. Esto está a mitad. Si yo le pongo aquí más esto. Fijaros. Que esto que estaba oscuro se ve más blanco. Si esto lo pongo completamente así está al revés. Entonces yo puedo oscurecer partes. Y hacer partes más esto. Esto es el grado en el cual voy a tener más de color o más de oclusión. O una mezcla por igual. Normalmente se suele poner a 0,5. Pero eso ya lo ponemos como queremos. Y fijaros que aquí partes oscuras de mi foto. De mi render. Puedo hacer que sean un poco más claras. ¿Vale? Pues para eso sirve el mapa oclusión. Para controlar la luz ambiental. No aplicarlo a todo. Solo a las partes que yo quiero. Bueno. Pues con esto ya terminamos el mapa este. Grabar todas las imágenes. A ver aquí. Grabar como imagen. Oclusión. ¿Y qué me falta? Bueno. Pues lo que me falta aquí. A ver si me han escrito por aquí. Vale. De momento. No sé si aún. Parece que aún sigue habiendo gente. Eso bueno. ¿Vale? Me falta el mapa más importante. Que es el mapa boom. O mapa normal map. Que va a ser un mapa. Vale. Veo que aún aguantas Máfil. O Maribel. Bueno. A ver. Esto sé que debe ser horrible para todos. Los que no lo hayáis visto nunca. ¿Verdad? Espero que más o menos os estéis enterando. Es copiar esta estructura. No es aprender nada nuevo. No es nada. Es que copiéis esta estructura. Y cambiéis estas imágenes. ¿Vale? Lo sé. Es duro al principio. Nos hemos metido con el tema de texturas. Pues os he de enseñar el tema de texturas. Claro. La colocación en cicles. Pues va haciendo este árbol cada vez más grande. Pero al final es simple y siempre igual. Si no lo aprendemos un poquito. Siempre va a ser parecido. Entonces. Hemos colocado. Mapa de color. Mapa para decir qué partes brillan más y qué partes brillan menos. Especular. Mapa oclusión. Que me está diciendo qué partes oscuras quiero más claras. O qué partes quiero oscurecer o etcétera de la foto. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Vale. Y ahora voy a meterle un mapa que me va a generar como si... Sí, bueno. A ver. Si vosotros queréis meter un objeto a Second Life. Esto es una de las cosas que yo quería haceros hincapié. Una cosa son las texturas. Que como veis las estamos creando aquí. Todas las texturas. ¿Vale? Fijaros. Esto es una textura. La madre que me hizo que se me va a cerrar el... El Team Viver. ¿Me seguís escuchando por Team? No, no me seguís escuchando por Team. Se cerró el Team Viver. Ya. Ahora abro el Team. Bueno. Lo increíble es que está durando esto. Unas ocho. Unas siete y media, ocho. Vale. A ver. ¿Dónde está aquí el Team Viver? Bueno. Aquí estáis muy callados. Yo no sé si estáis ya saturados. ¿Queréis que lo dejemos otra vez para otro día? ¿O continúo terminando al menos con la última textura que queda? Sí. Sí. Yo soy una persona muy positiva, sí. Vale. Sí. A ver. Vale. A ver que encuentre esto. Porque ya no sé ni dónde está. Es que como se me carga por defecto el Team Viver, el no encontrarlo a hora de buscarlo en los menús. Entonces, por eso, es un poquito... Ver dónde puñetas está. Archivos de programa... Archivos de programa... Aquí está. Vale. Creo que con este valdrá. Vale. Sí. Parece que sí. Vale. Vale. Hecho. A ver. A ver. A ver que busque. Vale. Y el ID de la reunión. Vale. Ya está. Vale. Hecho. Vale. Bueno. Ir uniéndoos... Maribel, que no te veo. Ya, ya, ya. Bueno, meteros todos otra vez. ¿Ya? Vale. Ya. Creo. Vale. Pues, bueno, os voy a enseñar la última que queda. La última textura. Y ya el próximo día os enseño a vaquear porque ya me parece demasiado. ¿Vale? Entonces, la última textura que nos queda por ver. Bueno, nos quedan dos por ver, pero... Vale. Vamos a crear otra nueva aquí. Como ya hemos visto. Creamos otra textura. Si queremos más detalle hemos de crearla a más tamaño. Y vamos a duplicar esto con mayúsculas D. Y, bueno, aquí vamos a ponerle el nombre de... Normal Map o Boom Map. Existen diferencias entre Boom Map y Normal Map. Le vamos a poner Boom para evitar que se confunda con el Normal Map del Bake. ¿Vale? Es que vamos a tener dos Normal Map. El que se aplica al material y luego el que sacaremos con el Bake. El que nosotros queremos para exportar a Second Life es el que se exporta en el Bake. No el que aplicamos al material. Entonces, aquí se juntan varias cosas y, bueno, puede dar lugar a errores. ¿Vale? Entonces, bueno, lo mismo de antes. Le vuelvo a aplicar aquí estos dos nodos que yo tenía. Y ahora aquí he de aplicarle... Con mayúsculas A lo voy a hacer porque es más sencillo. Donde pone Vector, voy a poner lo que pone Boom Map. Este nodo. Y este nodo. El color lo voy a meter o en el Hedge o en el Normal. Hay veces que funciona más en la altura y hay veces que funciona más poniéndolo en el Normal. Probamos. Porque esto se puede conectar en varios sitios. ¿Vale? Entonces vamos a ver dónde se aplica mejor. Y este, Boom. ¡Vale! Un momento. No te preocupes. Ya se ve la clase grabada. Bueno, me estaban hablando una compañera vuestra del curso que se estaba disculpando por no poder asistir. Vale. Pues aquí el Boom este lo vamos a aplicar en donde pone aquí Displacement. Y epa, se me ha ido todo al garete. Cosa que no debería ocurrir. En vez de Hedge, vamos a aplicar aquí a Normal. A ver, vamos a quitar esto. Sí, algo raro ha ocurrido con el... Ah, que toqué el Mapping. Sí. Pues yo... Ah, vale. He puesto aquí Normal. Vale. Tiene que estar en Point. Muchas gracias. Pastor Soft. Vale. Entonces aquí en el Boom le damos al Displacement. Vale. Fijaros que hace aquí como cosas raras. Vale. Es posible que sea por las normales. O alguna cosa. Pero bueno. Vamos a ver el efecto que hace. Vamos a ver... Vale. Vamos a ver si aplicándolo aquí en la altura funciona y si no lo aplicaremos al normal. Bueno. Vamos a volver al modo Pine aquí. Y vamos a pintar. Y ahora lo que pintemos... A ver. Yo aquí le he puesto Gradiente. No quiero usar Gradiente. Ahora quiero usar un color. Bueno, no. Sí. Justamente al revés. Me interesa utilizar gradientes aquí. Vale. Entonces aquí con la F vamos a ir generando aquí a ver si se notan para que lo veáis. Vale. Vamos a ver si en el Height no se nota vamos a aplicarlo en el Normal. Parece que tampoco se nota mucho. Aquí en vez de 1 vamos a ver si poniendo 100 se nota. Vale. No se nota aquí con el Normal. Vamos a ver si en vez de Bump aplicamos aquí. Es que hay veces que por la subdivisión o por otras cosas se aplica mejor una cosa que otra. Color y Displacement. Por lo que sea no le da la gana ahora operar. Vale. Vamos a ver aquí subdivisiones. Bueno. Ahora me está dejando mal. Bueno, en vez de con color vamos a hacerlo con el Alpha. Dime. Anda. Muchas gracias. Sí, sí. Normal. Vale. Yo volviéndome aquí loco. Vale. Es verdad. Aquí tengo oclusión. Y lo que estoy haciendo es el tonto. Vale. Aquí hemos de cambiar la imagen y ponerla a Bump. Vale. Y ahora ya tendría que funcionar con lo que he hecho antes. Vale. Esto es más que nada para que lo veáis. A ver. Me están preguntando. Bueno. La pasaré por aquí. La clase. La clase. Igual que la clase pasada. Pasé el enlace por aquí. Lo volveré a pasar el de esta clase. Hanfata. Vale. Pues le doy aquí. Vamos a ver con cuál de los dos va mejor. Y a ver qué me hace ahora. Si le da la gana hacer mi algo. Ahora. Bueno. Como podéis ver. Vale. Lo aplicamos. Y más textos. Un Bump. Y al Displacement. Y fijaros que me crea. Me crea como un borde. ¿Os dais cuenta? Si no está muy bien definido. Es porque no tiene mucha subdivisión. Fijaros. Voy a quitar la subdivisión. Se va a notar. Pero. Si. Bueno. Se nota igual. ¿Veis como hay como un relieve? Ese relieve. Justamente. Es. Lo que hace. El. El mapa boom. O el mapa normal. Vale. Tenemos dos sitios para aplicarlo. Uno. Es aquí en el Displacement. Y otro es en las normales. Pero bueno. Vamos a aplicarlo en el Displacement. Y ya está. Vale. Bueno. Grabamos este mapa boom. Si no lo hemos grabado. Boom. Vale. Y ya tenemos nuestro material. Y ahora ya tocaría hacer los Bakes. De este material. Y lo que me saldría a mí. Lo que yo subiría a. Lo que yo subiría a. A Second Life. Si yo quisiera subir esta. Tuerca horrible. Justamente sería. Un mapa de color. Que no solo tendría el color. O sea. El mapa de color. No sería. Esto. No. El mapa de color que yo tendría. Sería justamente. Esto. Con los brillos. Con el color. Incluso con. Las cosas oscuras del resalte. Todo eso. Pues te cito. Aquí. Vale. Y yo tendría. Una textura. De color. Para subir. Luego tendría. Una textura especular. Que a lo mejor. Podría seguir utilizando. La misma textura especular. Que utilizado. Para el material. Y luego tendría. Que hacer un Bake. De las normales. Que. O bien. Utilizo el mismo. Que utilizo. Para el material. Pero. Como. Esta malla. Puede tener. También. Irregularidades. Yo quiero. Coger. No solo. Las irregularidades. Que yo he puesto. Pintando. Sino también. Las que tenga la malla. Entonces. Para eso. He de hacer un Bake. De las normales. Y me va a hacer un mapa. En el cual. Me va a coger. Estos resaltes. Y otros resaltes. Que pueda tener. Y me los va a meter. En una configuración. Como esta. De manera. Que cuando yo suba mi objeto. A Second Life. Yo le ponga el mapa de color. El mapa de especular. Y el mapa de. De normales. Yo tendré. Este mismo objeto. Que tengo así. En Blender. Lo tendré en Second Life. Vale. Entonces. Bueno. Si queréis. Ya se ha hecho un poco tarde. Podemos dejar. De momento. Esto. Si. Seguimos con la clase Yago. Pero. Estamos ya terminándola. Y. Continuar. Ya. El próximo día. Si queréis. Viendo. Las cuatro cositas. Que faltan. De. Hacer Bakes. Podemos con Yago. Modelar otras cosas. Y luego ya. Empezar a enseñar. Trucos y cosas. Para texturizar. De manera. Más compleja. Que sé que esto. Os parece muy complejo. Vale. Pero como ya os digo. Es. Es una configuración estándar. Que siempre vamos a utilizar la misma. Si. Es lioso. Pero siempre la misma configuración. Es copiarla. Más compleja no. Diferente. Esta es una configuración para poner los mapas de texturas. Yo estos mapas de texturas. A partir de una textura normal. Que yo encuentre por internet. Yo puedo sacar estos mapas de textura. Yo los he sacado pintándolos. Para que veáis el efecto que surte cada uno. Pero luego lo que realmente se hacen es sacar los mapas de texturas. De una textura que bajemos de internet. Vale. Por ejemplo. Una textura de un suelo con ladrillos. Pues yo quiero tener un mapa de brillos. Quiero tener el mapa de la textura de ladrillos. Quiero tener un mapa de oclusión. Y quiero tener un mapa que cree el resalte de los ladrillos. Un normal mapa. Vale. Pues todo eso. Hay un programita. O mediante una página web online. Yo puedo sacar estas cuatro figuras. Estas cuatro mapas. Lo saco. Esto lo pongo igual. Y simplemente en cada sitio le coloco la textura que corresponde. Y tachán. Tendré mi material hecho con una textura. Que me he bajado de internet. O la he creado en GIMP. O cualquier otra cosa. Vale. Y seguramente saldrá algo mejor que los rayajos que yo he hecho aquí. Y luego existen muchos tipos de texturas que se pueden hacer. De materiales que se pueden hacer en cicles. Podemos crear oro. Con el brillo del oro y que parezca oro real. Plata. Una textura de madera. Creada con texturas procedurales. De durales. A la madera normal. Aparte de la textura hay que agregarle el brillo. Etcétera. Podemos crear un material de cerámica. Brillos metálicos determinados. Vale. Todo eso hay que trabajarlo con nodos. Y se pueden crear nodos bastante complejos. Fuego podemos crear aquí también. Agua. Crear una textura de océano. Entonces, bueno. Pero, como ya os digo. Esto que es lo más sencillo. Es una estructura que os la aprendéis. Existen variaciones. Porque aquí se le pone un nodo para controlar si quieren más brillo o menos. Vale. Aquí también se le puede poner otro nodo para controlar que genere más resalte o menos resalte. Pero sin liarnos mucho. Esta es la estructura básica. Y siempre es la misma. O sea que, o la aprendéis, la copiáis, la hacéis y cambiáis las texturas. Es con nudos. Bueno. Sí, aquí esto también podríamos llamarlo nudos. Bueno. Espero que os haya gustado la clase. Que cuando os pase el enlace y lo repaséis, pues, lo veáis mejor esto. Por supuesto, agradecemos todo tipo de donaciones. Don es como todas las semanas. Lo cual siempre ayuda a que vengamos con más ganas a daros las clases. Y podéis hablar conmigo, con Yago, en cualquier momento. Él suele conectarse más que yo para preguntarnos cualquier duda. Bueno, me alegro, Tom, de que a pesar de todo se te haya hecho a mí, ¿no? Y nada, pues eso. Si tenéis alguna cosa antes de nada, pues, decídmelo.